Ticket número 15 Agarre el 10X Vamos a ver cuanto sale Vamos a disfrutar rascando este ticket El árbol Acá está el árbol El fútbol El batman Aquí está el fútbol El batman Arriba no Guitarra Cardinal Y Rallo Snipe No Guitarra No Cardinal Guitarra No Guitarra Rabbit Herradura Y Oil Rick Acá está Herradura Oil Cardinal Aca está el rabbit Juego, caballo Y Fútbol Juego, caballo Fútbol Aquí está el juego No caballo No fútbol Chiles, cactus Y es puro Chiles, cactus Y es puro Acá está la escuela Aquí está el cactus No es puro Vaca Vaca Silla Vaca, silla Y strawberries Aquí está la vaca Acá está la silla Nuestro Strawberries Blueberries Blueberries Y corn Aquí está el Will Will Blueberries Snow A ver en los últimos Moonrise el ship el vagón y la estrella vagón, estrella estrella y vagón a ver el último desierto y molcajete hasta el molcajete desierto y molcajete voy a ver que se me pasó porque no hay ningún ganador no puedo encontrar cual es el que me falta es que arriba no le he raspado será que gané un mil son 100 por 10 son mil mil dólares en el ticket número 15 ahí está el melón y 100 100 100 veces 10 mil dólares también compre dos de lotería el ticket número 14 y el 15 el ticket 14 trae 50 y el 15 trae 15 dólares 2 20 20 22 22 24 24 23